de la ciudad de México. Integrantes de orquesta cubana formada solo por mujeres escapan a Estados Unidos. Autoridades religiosas checas expresan solidaridad con encarcelada dama de blanco. ¿Qué prefieren los cubanos? ¿Comprar las bicicletas armadas o por piezas? Tenemos respuestas. ¿Recludecen demandas de justicia en México por alumnos desaparecidos? Vamos al lugar de una protesta. Y siguen las manos vacías en diálogo con el gobierno de Teherán sobre programa nuclear iraní. Esto y mucho más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Marte. Continúa la ola de artistas cubanos que escapan a Estados Unidos. La más reciente deserción es la de Marta Isabel, trompetista de la orquesta cubana Ana Caona y otras dos integrantes de esa agrupación musical. Para más detalles de esta noticia, pasamos con nuestro reportero Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo. En efecto, Karen, nada más que Ana Caona hizo pisar el territorio mexicano. Esta joven y otras dos integrantes del grupo se dirigieron rumbo a la frontera con México y luego hacia Estados Unidos. Hola, soy Marta Isabel, trompetista de Ana Caona, de Cuba. Vinimos a México con la orquesta y ya decidimos venir acá. Isabel llegó a Ciudad de México y en el mismo aeropuerto se separó de la agrupación que había arribado al país azteca para una serie de presentaciones, una decisión que, según cuenta, no ha sido fácil. Sí, un poco, pero lo estábamos soñando hacía tiempo y ya estamos aquí ahora, muy contentas de estar aquí. Aspiraciones tiene esta joven que vio trunco su futuro en Cuba como una profesional del pentagrama. Esperamos crecer más aquí y buscar un mejor futuro en este país. Ana Caona es historia hecha canción. Es la primera y única orquesta cubana integrada solamente por mujeres. En febrero pasado, la agrupación fundada en 1934 cumplió 80 años. Las mujeres vendemos más y lo hacemos igual que los hombres. Adoptaron igual decisión la pianista y la saxofonista de Ana Caona. En Cuba dejó a su familia inmediata, padres y hermanos. Un poco triste, pero nos apoyaron porque saben que aquí hay futuro y nos apoyaron, nos entienden. Porque somos jóvenes y tenemos mucho deseo de trabajar y de ser grandes. Este lunes, el cantante del grupo Moncada, Antonio Luis Hernández, llegó a Nueva York, procedente de Canadá, luego de una gira que culminó el pasado 6 de septiembre. Mira, no tenemos la menor idea de lo que vamos a hacer. Acabamos de llegar, pero sí queremos llegar a Miami, queremos muchos amigos allá y estamos interesados en promocionar la música que hicimos en Cuba. Hicimos un demo de un disco que se llama Provisalizando. Nos censuraron una canción que se llama El Hidro, lo censuraron en la radio y eso fue casi el detonante para uno ya salir de un país donde no se puede expresar. Cantó para Moncada a 11 años. El también guitarrista de esa agrupación, Leonardo Hernández, desertó. Y muy a pesar de la reforma migratoria que ya permite a cubanos viajar al extranjero, músicos y peloteros, sobre todo siguen desertando en el exterior. En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias. Y el obispo de Praga, Vaclav Malí, y el máximo representante de la iglesia evangélica checa, Joel Rund, expresaron su solidaridad con la dama de blanco, Sonia Garro, encarcelada desde hace más de dos años, sin juicio. Desde Praga, nuestro corresponsal, Freddy Valverde, amplía la información. Antiguo disidente y signatario del manifiesto anticomunista Carta 77, el obispo de Praga, Vaclav Malí, mantiene su firme apoyo a los que luchan por los derechos humanos en el mundo. Durante el comunismo en Checoslovaquia, Vaclav Malí estuvo en prisión sin juicio, por lo que comprende perfectamente la situación de la dama de blanco, Sonia Garro, en la cárcel desde marzo de 2012. En la primavera de 1979 me acusaron de atentar contra el Estado y me mantuvieron los cargos hasta finales de 1989. Si bien me dejaron en libertad, podían inculparme en cualquier momento y enviarme nuevamente a prisión. Nunca hubo juicio alguno, es por eso que sé imaginarme la presión bajo la que se encuentra Sonia Garro. El obispo Malí reiteró su apoyo a las damas de blanco y su campaña de denuncia pacífica contra el régimen de La Habana, que sistemáticamente viola los derechos de los cubanos. Quiero decir a las damas de blanco que se mantengan firmes, que su valentía es un ejemplo para nosotros. En el mundo sabemos lo que están haciendo. Deseo que todos los presos políticos queden en libertad y que a Cuba llegue la libertad porque aunque el blanco les queda bien puedan vestir también otros colores. Por su parte el máximo representante de la Iglesia Evangélica Checa Joel Rummel confirmó que las iglesias checas de manera conjunta continuarán denunciando los atropellos contra las damas de blanco y los derechos fundamentales en Cuba. Tradicionalmente organizamos en la República Checa acciones de apoyo público a las damas de blanco al igual que en años anteriores en el próximo año celebraremos una marcha por las calles de Praga. Debo decir que la repercusión de la última actividad fue tal que para el año entrante planeamos nuevamente una misa ecuménica y un debate sobre lo que ocurre en Cuba. Además de la capital llevaremos actividades parecidas a diferentes ciudades del interior de la República Checa. La sociedad civil de la República Checa apoya tradicionalmente la defensa de los derechos humanos en diferentes partes del mundo. Sobre las actividades mencionadas les estaremos informando. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias. La visita a Brasil durante la primera y polémica gira mundial de la bloguera independiente cubana Joanny Sánchez ha quedado plasmada en el viaje de Joanny. Un documental de dos cineastas brasileños que ha sido enviado tanto al Festival de Cine de Miami como al de La Habana y en el que quedan registradas las opiniones más diversas de los partidarios y los detractores de Joanny. El viaje de Joanny, su primera gira, ocurrió en febrero de 2013, su primer destino, Brasil. Pienso que ellos tienen su libertad y yo tengo la mía. Viva la democracia. Hay gente que cree que ella sí es un agente de la CIA y que está trabajando para el gobierno americano y hay gente que cree que ella sí es una luchadora por la libertad de expresión y que tiene que tener su voz. En Brasil, las opiniones en torno a la bloguera independiente cubana, autora del blog crítico del gobierno castrista Generación Y fueron muy encontradas. Esa diversidad es la que han querido plasmar en su documental los cineastas brasileños Pepe Cifredi y Rafael Botino. No la transformamos en un héroe y tampoco decimos que es una mercenaria y todo eso. En realidad, dejamos que las dos partes, principalmente los medios de difusión de Miami y los medios de difusión de La Habana, que digan quién ella es. Yohani siempre rodeada de controversia, pero según los realizadores del documental, lo cierto es que Nuestro interés por ella y por hacer esta película fue cuando la conocimos y entendimos que era un personaje muy interesante y que movía muchas pasiones. Pasiones que Rafael Botino espera poder mover también dentro de Cuba y en la capital del exilio cubano, Miami. El Festival Internacional de Miami sería muy importante para nosotros participar del festival y para el Festival de Havana también. Los dos todavía esperamos por una respuesta. Mi primera computadora la construí yo misma. Y la película va a estrenar en los cines en cartelera en Brasil el año que viene y esperamos que también aquí en Miami. Parte del documental fue filmado y producido en La Habana. Nosotros vivimos a una isla que a mí me gusta llamar la isla de los desconectados. Sus realizadores viajaron a la capital cubana en 2009 y en 2010. Tomamos precauciones para mantenerlos un poco seguros de que nada nos pasara y afortunadamente nada pasó. Finalmente lograron culminarlo en Brasil con los elementos y detalles de la visita de Joani al gigante sudamericano. Joani pudo viajar fuera de Cuba y llevar su mensaje alrededor del mundo luego de la puesta en vigor de la reforma migratoria y tras haber pedido infructuosamente en repetidas ocasiones el permiso de salida no definitiva de la isla. Y vengo de un país llamado Cuba donde hace 55 años ocurrió una revolución que terminó convirtiéndose en la más larga dictadura del hemisferio occidental. El documental recoge la cobertura noticiosa dada a la visita de Joani Sánchez a Brasil también desde los puntos de vista más diversos. La película fue recientemente presentada en la Muestra Internacional de Cine de Sao Paulo donde según nos cuenta Botino fue muy bien recibida y fomentó el debate. Como nos dijo aún está a la espera de una respuesta de los festivales de cine de Cuba y de Miami. ¿Y qué es mejor para el cubano de a pie? ¿Comprar una bicicleta armada o por piezas? La pregunta formulada en la oriental ciudad de Bayamo por el periodista independiente Joandri Montoya Avilés recibió las siguientes respuestas. ¿Cuánto cuesta en Cuba armarse una bicicleta? Armada casi 3 mil pesos. Armada. Vale en 3 mil 3 mil y pico pesos. Eso debe salir como en 3 mil pesos más o menos 3 mil 500. Miles de pesos. Miles de pesos. ¿Cuántos mil pesos? ¿Cuántos? 4 mil. El problema es que en la tienda no sacan piezas. Todo se figura. Tiene que ser por la libre como tú puedas comprarla en la calle. Armada una bicicleta? Es mejor comprar una entera. ¿Y por qué? Porque las piezas son muy caras. Solamente una cadena vale 350 pesos. No, una llanta te cuesta casi 300, 400 pesos. Casi 500 pesos. ¿Y el dinero que les paga el Estado a un trabajador no da para comprarse una bicicleta? ¿Cuánto cuesta una goma de bicicleta? Ahí en la tienda ahora 5 dólares. 5 pesos una tienda en la goma. ¿Y en la calle cuando no es ahí? Porque en la tienda nunca hay. En una hay 200. Los particulares son los que tienen más acceso a las piezas y lo que es la venden muy caro. ¿Qué vale un sillín de bicicleta? Bueno, un sillín de bicicleta cuesta hasta 30 dólares. Un sillín de marca eso. Los otros inventados eso cuestan hasta 250. ¿Cuánto te cuesta una bola? Una simple bola. ¿Cuánto te cuesta? Dos pesos. Dos pesos cubanos. Y una bicicleta lleva 10 y 10, 20 el rodamiento de atrás y 20 el de adelante. A ver, en las tiendas en moneda nacional el gobierno te pone en pieza para que la gente la quiera. Eso hay que comprarlo por la calle. Como las tiendas no las vas a encontrar nunca. Ni nada de bicicleta. Todo lo que es bicicleta lo vas a encontrar por la calle, por las tiendas no hay nada. Eso de vez en cuando, de cuando en vez, que sacan cositas en las tiendas. Cuando las piezas que se compran aquí es porque la gente las trae a otro lugar. Claro, las bicicletas si sacan, lo que no sacan es pieza. Lo único que sacan es goma. ¿Cómo tú crees que un cubano se arme una bicicleta si se sientan caras? Muy manera. ¿Qué es como? Para poder armar una bicicleta hay que inventar bastante, hacer trapicheo por aquí, hasta incluso tratar de hacer negocios que no, 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 dicen que es un negocio ilícito. Y en la siguiente historia vamos a Givisqueen en el condado Miami-Dade donde una cubano americana ha logrado transformar los tristes recuerdos de su niñez en Cuba en una historia de éxito y todo gracias en buena medida a una tienda de caramelos. Gina Barroso nos la presenta. Mi mamá cuando salió de la prisión su único trabajo que pudo tener fue en una fábrica de caramelos. Entonces no tenía yo, éramos unas personas muy pobres y no podíamos, yo no, mi mamá no me podía comprar a mí caramelo ni juguetes. Entonces ella se quedaba después de horas de trabajo y con lo que sobraba de caramelo me moldeaba y me hacía juguetes. Los primeros años de su vida fueron lejos de su madre quien cumplía una sentencia en la cárcel por oponerse abiertamente al gobierno. No era una etapa muy bonita, la veía dos veces al año cada seis meses era solamente cuando la podía ver en visitas. En siete años la vi prácticamente catorce veces. Al llegar a los Estados Unidos todo no fue color de rosas. Llegué a los Estados Unidos, estudié aquí, me gradué, pero más que nada me tocó trabajar muy duro. A Gigi hoy la vida le sonríe. Rodeada de 200 variedades de caramelos, esta cubana americana tiene una tienda que ofrece todo tipo de azucarados y juguetes para deleitar el paladar y para todas las edades. Cuando un padre llega acá vea algo nostálgico que lo lleve a ese momento de su niñez y que puedan en ese momento como que el padre y el hijo o la madre y su hija o su hijo puedan encontrarse en una etapa de la vida que los niños a veces no ven a sus padres como que en un momento fueron niños también. Alibay ha sobrepasado el sueño americano. Esta joven es empresaria, filántropa con un portafolio financiero que incluye hoteles de cinco estrellas en América y Europa. Pero el ser madre es la inspiración para esta tienda. Siete años en este proyecto tratando de como que empaparme un poquito más en lo que el mercado necesita y en lo que yo ahora como madre me he dado cuenta de que falta en la comunidad. El nombre Smoochies es el apodo que cariñosamente su hija mayor se refiere a sus hermanitos y el propósito de este almacén de caramelos es endulzar la vida de niños de bajos recursos. Gina Barroso, Martín Noticias. Bueno, y hacemos una pequeña pausa y al volver culmina nuevo capítulo del diálogo con el gobierno de Teherán sobre el programa nuclear iraní. Les contamos qué pasó y analizamos el impacto de los golpes aéreos lanzados contra el grupo terrorista islámico. Esto y más al volver aquí en Antenalai, tu conexión al mundo. En México continúan las protestas por el caso de 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre en el estado de Guerrero y que según informes habrían sido asesinados y sus cuerpos quemados. Una de las demostraciones se llevó a cabo en el aeropuerto internacional de Acapulco. La agencia Reuters nos cuenta lo sucedido en esa terminal aérea. Por fin lograban su objetivo llegar hasta el aeropuerto internacional de Acapulco y aunque no podían acceder a él lograban hablar con sus responsables hasta conseguir esto. Va a estar cerrado el aeropuerto no va a entrar ni a salir nadie por tres horas nada más y bueno aquí vamos a estar. Paralización pacífica que poco tenía que ver con lo ocurrido hasta llegar hasta aquí cuando 300 policías han intentado parar su marcha. Estaban dispuestos a pasar como fuera por eso no han dudado en lanzar todo tipo de objetos a los agentes o ensañarse con los que quedaban a su alcance como él. Linchamiento que tan solo otro manifestante ha conseguido detener y que ha dejado al hombre casi inconsciente tirado en medio del asfalto hasta que sus compañeros han conseguido recogerle. Exigen que siga la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos que ellos creen continúan con vida y que el presidente mexicano asuma sus responsabilidades. Mientras eso no ocurra aseguran no pararán. Alejandro Marcano de la Voz de América entrevistó a algunos analistas y expertos en el tema del Medio Oriente que consideraron por qué desde el punto de vista estratégico el golpe militar realizado por Estados Unidos en las últimas horas no será determinante en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. No obstante los cuestionamientos a la efectividad de la estrategia de la coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico la campaña continúa pero ni los ataques confirmados de este fin de semana parecen rendir los resultados esperados según analistas consultados por la Voz de América Cualquier tipo de eliminación de los jefes de uno de estos grupos es una buena noticia en la medida de que de manera temporal y efímera desarticula la resistencia al menos la ralentiza un poco pero no es una gran noticia en el sentido de que esto no es un ejército convencional y esto se parece más bien a la famosa hidra de Lerna de la mitología griega que cada vez que le cortaban una cabeza surgían siete en su lugar Además según los expertos los recientes golpes de la alianza internacional no han logrado detener el crecimiento del grupo extremista Incluso recientemente se conoció que el principal grupo yihadista egipcio se sumó a sus filas y le juró lealtad al autodenominado Estado Islámico Pero mientras que no se desmantela esta organización y que no tenga terreno para operar nosotros todavía tenemos la pérdida En este punto coinciden plenamente ambos analistas Posiblemente va ganando ISIS aunque no pare de recibir golpes y aunque no pare de estar sufriendo pues una serie de contradanzas dentro de su posición ¿Por qué? Porque para ellos mientras la guerra continúe y no los aplasten del todo esa guerra la van ganando Aunque la coalición ha crecido en los últimos meses los analistas creen necesario en esta fase que más naciones se sumen a la lucha para detener el avance del Estado Islámico Desde Miami Alejandro Marcano para La Voz de América Entre tanto Estados Unidos y la Unión Europea terminaron en Oman dos días de negociaciones de alto nivel con sus contrapartes iraníes sobre el programa nuclear en ese último país sin señales de que haya posibilidad de alcanzar un acuerdo En el encuentro participaron el jefe de la diplomacia estadounidense John Kerry su colega iraní Mohamed Javad Zarif y la enviada de la Unión Europea Catherine Ashton La negociación busca implementar límites comprobables al enriquecimiento de uranio en Irán a cambio de un levantamiento gradual de las sanciones internacionales Las sanciones fueron impuestas ante la sospecha de que Irán pudiera estar buscando acceder a armamento atómico Y en una declaración leída por un portavoz el secretario general de la ONU Ban Ki-moon condenó el atentado suicida perpetrado en una escuela en Nigeria en el que murieron al menos 48 personas Ban exigió en el documento que se lleve ante la justicia a los responsables expresó además su indignación por la frecuencia y brutalidad de los ataques contra instituciones educativas en el norte de Nigeria y pidió el cese inmediato de lo que llamó crímenes abominables Hacemos un nuevo alto pero no se vayan porque regresamos en breve con toda la información deportiva por supuesto aquí en Antena Live tu conexión al mundo Ya volvemos Pronóstico para el miércoles 12 de noviembre Las temperaturas máximas marcarán entre 25 y 32 grados centígrados Por la noche habrá valores entre 19 y 22 grados En la región oriental predominarán los nublados con algunos chubascos y lluvias Soplarán vientos de región norte de entre 10 y 25 kilómetros por hora Habrá poco oleaje en todo el litoral norte En el litoral sur la mar estará tranquila Y la pieza de teatro escrita y dirigida por Alexis Valdés oficialmente gay tendrá puestas en escena este mes en Palm Beach Tampa y Nueva Jersey Como cuenta Tatiana Riquelme la obra ha cosechado gran éxito en el Teatro Tower de Miami por su guión y su elenco integrado por conocidos actores cubanos Oficialmente gay es una comedia que tiene su punto social también porque habla de la aceptación de las orientaciones sexuales del machismo Niña, tú no estás oyendo lo que está diciendo la radio Habla también del oportunismo de la doble moral Es como una fantasía En este país Sergio ya era un delito Como sale la ley esta en Cuba que tiene que haber un homosexual en cada centro de trabajo el cargo porque estoy optando quieren que sea un homosexual y entonces mi suegro me plantea que para salvar a la familia yo tengo que convertirme en un homosexual Es una tarea difícil que le toca con un entrenamiento previo y todo lo demás y bueno pues el personaje viaja por toda esta peripecia teatral digamos Oye papito por cierto ¿Cuándo te hace el director de los TLS? La realidad cubana es medio absurda también así que tiene absoluta relación Oye papito a una salita del clóset chico La obra tiene una actualización extraordinaria desde el punto de vista casi se puede decir político porque está planteando todas esas medidas que ha tomado el gobierno con respecto a los gays entonces es una sátira extraordinariamente bien escrita por Alexi Valdés que yo me siento muy complacido de hacerlo La pita de tu historia y oye te acuerdo por el cartera porque el cartera son ojos el cartera son tía Lo estamos haciendo con mucho embullo y muchas ganas porque además le tenemos mucha fe a esta hora yo creo que puede que puede convertirse sin un éxito de taquilla África no es un país Ah no África no es un país ¿Qué cosa es África? Una isla Un clásico dentro del teatro cubano porque es una manera muy cubana de hacerte algo Oye esa también es mi casa Ah bueno perfecto entonces cuando yo sea director del hotel vengan a ver oficialmente gay que se las estamos recomendando pero así de todo corazón Se van a reír muchísimo van a ver unos actores haciendo cosas súper graciosas y además la obra le va a permitir reflexionar sobre eso sobre qué pasa en nuestro país también con las ilusiones de la gente con sus necesidades y yo creo que al final el mensaje es que tienes que ser auténtico y tienes que querer a la gente y eso te va a hacer la vida siempre un poco mejor que hacerlo de otra manera así que vengan se van a divertir Seguro que sí éxito total esa obra con ese gran elenco tanto talento y el humor inteligente siempre de Alexis Valdés Así termina amigos esta edición de Antena Live ya saben que estamos siempre en nuestra página web martinoticias.com Además pueden enviarnos fotos, sugerencias comentarios, videos lo que usted desee para estar en comunicación a martinantenalive arroba gmail.com Hasta mañana